Esto es Durban Mixer, Bécil, DJ Cesarín Oiga, babacita, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Déjeme decirle que yo soy un hombre bueno Yo tengo una herida y una pena aquí en mi alma Y para curarme necesito un amor bueno Y ahora que la miro, ven usted que es la muchacha Ay, ¿qué necesito para realizar mis sueños? Y ahora que la miro, ven usted que es la muchacha Ay, ¿qué necesito para realizar mis sueños? Ay, nadie me lo cree, nadie me lo cree Nadie me lo cree que va a tener amores conmigo Y es que ni ella misma se lo cree Que poco tiempo soy su marido Ay, nadie me lo cree, nadie me lo cree Nadie me lo cree que va a tener amores conmigo Mucha gracia King Graphics Ay, si no te calles, te calles Ay, si no te calles, te calles Pareces una campana Ay, no te calles, te calles Y ahora que yo lo cree que va a tener amores conmigo Ay, tú viste la responsable, que nuestro amor se acabará Ay, tú viste la responsable, que nuestro amor se acabará Ay, tú viste la mezcla, contigo no quiero nada Ay, tú viste la mezcla, contigo no quiero nada Amigo, yo te quiero decir saber, algo que está sucediendo La mujer que tú estás amando No sé si tú quieres escuchar, pero por tu bien yo te lo digo Si llegas para mañana es tarde, y no quiero verte arrepentir Vela el ojo, esto te digo yo amigo mío Vela el ojo, que no te vaya a pasar lo mismo Vela el ojo, que no te vaya a pasar lo mismo de aquel Después no vaya a decir, que yo nunca te lo dije Que la mujer que tú amas, la ves saliendo con otro Vela el ojo, esto te digo yo amigo mío Vela el ojo, que no te vaya a pasar lo mismo Vela el ojo, que no te vaya a pasar lo mismo Urbán Mixer Insuperable King Graphics Que dolor y que tristeza por culpa de las mujeres Que dolor y que tristeza por culpa de las mujeres Cuando uno empieza a quererla entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererla entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererla entonces a uno no lo quiere Ay si no me mata el trago me matarán las mujeres Ay si no me mata el trago me matarán las mujeres Por ella vivo tomando y de mi no se conduele Por ella vivo tomando y de mi no se conduele Por ella vivo tomando y de mi no se conduele Armando Colaya Jr. ¿Cómo sufrimos los ojos por la mujer? Silfredo y Álvaro Negrese Urbán Mixer Team DJ Cesarín Si me ven llorando porque ya se fue Que ninguno piense que yo soy cobarde Si me ven llorando porque ya se fue Que ninguno piense que yo soy cobarde Y no vuelvo a llorar Y es que yo no quiero ni volverla a ver Si ella vino al mundo solo fue a engañarme Y es que yo no quiero ni volverla a ver Si ella vino al mundo solo fue a engañarme Y como nunca pierdo la fe Ya tendré otra para controlarme Señor Y es que yo no quiero ni volverla a ver Si ella vino al mundo solo fue a engañarme Y es que yo no quiero ni volverla a ver Si ella vino al mundo solo fue a engañarme Doctor Carlos Castillo Y Edwin Bravo ¡Vaya! Oye Roja Gavalo, Elgada Y nuestro amigo Juan Soto ¡Hombre! King Graphics El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Está oyendo Gustavo Trujillo En Nueva Estación Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres ¡Ay! Que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Viven pendientes en la parte Yerno, cuñado y hermano Y ya que pobre finado Y una bóveda le hacen Viven pendientes en la parte Yerno, cuñado y hermano Y ya que pobre finado Y una bóveda le hacen ¡Ay! Es que trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo Es que trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo ¡Ay, no más lucha por ella! Urban Mixer Team Y allá en Kelly Nos formemos fachón Y en Santa Marta Ale es Villana Y él es España La morena que tengo Se quiere ir Anunciando que toma esa decisión Porque no está conforme de convivir Con un hombre que viva tomando ron Pero igual que se va la veré Venir Porque sé que no vive sin su varón Dicen que está molesta Y me va a dejar Porque ya no soporta verme beber A mí me duele mucho si ella se va Pero sé que al momento vuelve otra vez Ya que soy su pasión, su debilidad Y no come ni duerme si no me ve Ay, la veo perder el tiempo Buscando maneras Y atarme a sus reglamentos Al precio que sea Ay, deja de inventar muchacha Y déjate querer mi negra Ocúpatelo de tu casa Y deja tu varón que deba Para Rubén Y en Julio Mizarazo Allá en el calle Y en Julio Mizarazo 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 Hay la vida del pobre La conozco yo La conozco yo Si hay para el aceite No hay para el arroz Si hay para el aceite No hay para el arroz Ay, la vida del pobre Es muy complicada Ay, la vida del pobre Es muy complicada Trabaja honradamente a yo Y no consigue nada Trabaja honradamente a yo Y no consigue nada Ay, compadre ¿Qué vamos a hacer? La vida del pobre Yo sé cómo es Si hay para el azúcar No hay para el café La vida del pobre Es mucha vaina fea Empeñan la plancha O venden la batea La vida del pobre Ay, hombre La vida del pobre La vida del pobre Ay, hombre La vida del pobre Ramón Emilio Velázquez El periodista de moda y sabor El pintor Dios nos querrá Aquel momento que nunca volvió Yo le esperaba para ser feliz Urban Mixer Team King Graphics Aquellos sueños felices de amor Son los recuerdos que me hacen morir Será tan fuerte la desilusión Que enamorarme no podré sin ti No sé qué sientes cuando un hombre se muere Y tú lo puedes salvar Si es solamente un poquito de cariño Y tú me lo puedes dar Yo no merezco que tu amor me castigue Que se aleje de mí Si yo soy bueno Buscaré lo más lindo Para hacerte feliz Por favor no me dejes Que yo no me dejes que yo te necesito Olvidas todo y vuelve a ser feliz conmigo Ay no me dejes que yo te necesito Ay no me dejes que yo te necesito Ay no me dejes que yo te necesito Vaya José Y Luis Ángel Junior Y J César Y J César Voy a poner una tiendecita para vender cerveza Para yo tomarme una de vez en cuando Para evitarme el problema de andarla buscando Porque así que me la paso de tienda en tienda Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera Y destapar una cerveza para curar un guayamo Yo que la paso tomando Para curar las penas mías Con una cerveza fría Me puedo quitar el guayamo La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella Porque por ella es que bebo casi todos los días Y amanezco en Guayabado y salgo pa' la tienda En busca de conseguir una cerveza fría Pero me puse a pensar que si la tiendes mía No más hago levantarme y abrir la nevera Y aquel que viva tomando Porque la mujer lo deja Que vaya pa' el guayabo Allá en los recuerdos de ella Y me acompañan Doña Guardiola de Castro Y Emerio Loco Eso es serio Urban Mixer Insuperable King Graphics Si la parra te ha sido mi vida A nadie le importa lo que hago Se los está comiendo la envidia Si para eso trabajo Pa' tomarme mis tragos Si a nadie le hago daño Y con ninguno soy malo Yo no sé por qué paso En la boca de todos De mi vivir con blanco Porque hasta un lunes tomo Ay si para eso trabajo Pa' tomarme mis tragos A nadie le hago daño Y con ninguno soy malo Y con ninguno soy malo Ay yo no sé por qué paso En la boca de todos De mi vivir con blanco Y con ninguno soy malo Porque hasta un lunes tomo Y con ninguno soy malo Y es que es por si A la boca de todos Y con ninguno soy malo Ay yo no sé Oye Oye DJ César Perro Mario 1 Porque Este es mi serie en la mesa Como yo soy parratero y me gusta parrantear Si se ha llevado a la botella, otra yo mando a comprar Muchas veces el cantinero, no me quiere entender Piensa que no tengo dinero Muchachos parejones Ay, a mí no me gusta ver la mesa vacía Me gusta verla siempre repletir que trajo Porque cuando bebo son más de siete días Y no me gusta beber, ay, con chichipata Que no se note la miseria Que le trago a mis amigos Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Si va radiando me voy a amanecer Tomando un trago con plata y con mujer Si va radiando y me voy a amanecer Tomando un trago con plata y con mujer Y para mis grandes amigos Enrique Bonilla y Vitor Perlaza Porque el poder está goza José Luis y José Denis Socorro Y el alcalde de una aventura Y la doctora Claudia Caicedo Esta es la historia que quiero Contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo Mis experiencias vividas Urban Mixer Team King Graphics Y apartar el rencor Pa' curar las heridas Y apartar el rencor Pa' curar las heridas De cinco años empecé A comprender la vida Al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las subidas Y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y he evitado caídas En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada De esa gente que me quiere Y que yo quiero el alma Hay de esa gente que me quiere Y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al mochito y al Luis Ángel Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Ya yo sé que DJ Cesarín Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Ya yo sé que estás herido Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Ya yo sé que estás herido Hoy de que tiene algún dolor Esas son cosas del destino Hoy de que tiene algún dolor Esas son cosas del destino Hoy de que tiene algún dolor Esas son cosas del destino Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Que ya parece bastante Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Que ya parece bastante Se viva la contra Se viva la contra Urban Mixer Team King Graphics Tiene su plata Tiene su plata La gasta la lata Tiene su plata La gasta la lata Las mujeres preguntan ¿Dónde está ese gordito? Las mujeres preguntan ¿Dónde está ese gordito? Gordo sabroso Gordo bonita Gordo bonito Gordo sabroso Gordo bonito Tiene su plata Y la gasta Y la gasta la lata El maestro El maestro Tengo calderón Que tiene ese gordito Ajá Pa' que se lo goce 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 Urbán Mixer Insuperable DJ Cesarín Soy el tigre y el león De la pinta menudita Yo soy el recogimiento De la muchacha bonita Soy el tigre y el león De la pinta menudita Yo soy el recogimiento De la muchacha bonita Oye mi maña 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 Soy Etile y Ereo, de la Pinta Menudita, yo soy el recogimiento de la muchacha bonita Soy Etile y Ereo, de la Pinta Menudita, yo soy el recogimiento de la muchacha bonita Oye mi vaya, oye mi vaya, es como Ron Castile en la montaña Oye mi vaya, oye mi vaya, es como Ron Castile en la montaña Que como ronca tigre en la montaña Que como ronca tigre en la montaña Que como ronca tigre en la montaña Urban Mixer Team King Graphics DJ Cesarí Ay cantinero, ¿usted por qué me mira así? Ay cada vez que yo toco la mesa Ay cantinero, ¿usted por qué me mira así? Ay cada vez que yo toco la mesa Está destrufiado pero le voy a decir Que todavía me quedan tres de cincuenta Y estoy pensando de gastarme dos aquí Y el que me queda será pa' comprar la merca No se preocupe que yo no me voy a ir Sin antes primero compadre pagar la cuenta No tenga miedo, traiga cerveza No tenga miedo, traiga cerveza Con este negro no habrá problema Con este negro no habrá problema Casino Benítez, Pablo Sandoval Si esa morena se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así me lo mire Y si coloca el disco que me gusta a mí Posiblemente que me lo hagas de tus tres Y si el compadre Y si el compadre se aparece por aquí No tenga duda que el promo yo le pondré Y si pelado le llegó a sentar aquí Urban Mixer Insuperable Y si el compadre se aparece por aquí Y si el compadre se aparece por aquí Y si el compadre se aparece por aquí Y si el compadre se aparece por aquí